Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en Trenes por Siempre, además de las noticias, les presentamos la segunda parte del reportaje al gerente de la línea Mitre, Iván Kildof. BRF, una empresa del Grupo Rogio. Desde el Estado Nacional buscan unir férreamente Retiro con Mendoza antes de fin del presente año, para lo cual se realiza una inspección de vías entre Justo Daract y la estación Gutiérrez en el Gran Mendoza. Mientras tanto, trabajan en la articulación con el gobierno de San Luis para extender el servicio desde Justo Daract hacia Villa Mercedes. A su vez, se están terminando de preparar los pliegos para una nueva licitación del varias veces frustrado proyecto para electrificar la línea San Martín entre Retiro y Pilar. Sobre el particular, el presidente de Sofse y Adipse, Martín Marinucci, informó que se insistirá para concretar este proyecto, caído a causa de las trabas en el financiamiento que puso, a último momento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque el Estado Nacional ejecuta obras en la línea Belgrano Norte, el servicio sigue en manos de la operadora privada Ferrovías, cuya concesión se encuentra vencida desde 2018 y fue extendida hasta marzo de 2023, cuando dicha prórroga expire, no se renovaría de forma automática como en las ocasiones anteriores, según declaró el presidente de Sofse y Adipse, Martín Marinucci. El domingo 21 de agosto, el Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrín y Ortiz celebró el Día de las Infancias, en su sede de Avenida del Libertador 405, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. El festejo contó con visitas guiadas y la exhibición de las piezas museológicas, el recorrido por el interior de los coches históricos carrosados en madera, la participación del payaso Chanfle y un coche ferroviario con diseño similar a los actuales inflable, donde los chicos se divirtieron saltando, jugando y tirándose desde una inofensiva rampa envuelto en risas y mucha dinámica. Los visitantes pudieron disponer de la oferta gastronómica y estar junto a sus niños en el interior del salón principal del museo, donde fueron instaladas dos amplias maquetas de ferromodelismo, una en escala H0, a cargo de Jorge Arnaldo y Hugo de Leonardis, que mostraron material de colección con delicados detalles de construcción, en un espacio donde las vías y la decoración se entremezclaron logrando un paisaje urbano y rural de gran realismo y contenido visual. Otra de las maquetas que causaron el asombro de los visitantes fue la de escala H0, operada por Leopoldo Uriarte y Jorge Bullosa, por las cuales circularon trenes eléctricos muy variados con iluminación interior, humo y sonido real, con personajes en movimiento, recorriendo una vistosa decoración integrada por túneles, puentes, estaciones, montañas y ciudades en miniatura que despertaron la contemplación tanto de chicos como de grandes, destacándose la amplia variedad de material rodante, tractivo y revolcado, de locomotoras, vagones y coches en escala, que por momentos resultó el deleite de todos los presentes. Desde el lunes 22 de agosto, la línea D del subdeporteño modificará sus horarios por la ejecución de obras, según informó Subterráneos de Buenos Aires. La medida sería en principio hasta diciembre. En la actualidad, la línea D es una de las más utilizadas de la red y está en proceso de modernización. Cuenta con el 100% de su flota con aire acondicionado, se avanza en su repotenciación energética y se está reemplazando el sistema de señales actual de tipo Automatic Train Protection ATP por un moderno Communication Basis Train Control CBTC, el mismo que ya funciona en las líneas CIH, que permite la operación automática de trenes con presencia del personal. Trenes por Siempre visitó la localidad de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde fuimos invitados por Leonardo Kesseler, Diego Copié y Marcos Urquiza, integrantes de la Asociación Amigos del Ferrocarril Urquiza, a recorrer en zorra motorizada el tramo del Ramal Arrojas de la línea Urquiza entre las estaciones Fátima y proximidades de Santa Coloma. Se trata de un sector de vías sin operación ferroviaria, que esta asociación sin fines de lucro se encarga de desmalesar a costo propio, para mantener la traza férrea despejada para su posible futura reactivación. La SOF solicitó obras remanentes para la culminación de la estación elevada a la paternal de la línea San Martín, inaugurada el 7 de julio pasado. Los trabajos considerados no esenciales para su habilitación incluyen cerramientos, aplicación de pintura, la instalación de sistemas contra incendio, ejecución de senderos de evacuación, instalación de mobiliarios y señalética, instalaciones pluviales y sanitarias, parquización, culminación de dependencias operativas y construcción de un nuevo centro de monitoreo para el número telefónico 911 en la intersección de las calles Trelles y Guarnes, entre otras intervenciones. Paralelamente, continúan los trabajos de rehabilitación de la otra estación del viaducto elevado Villa Crespo. Tal como lo venía solicitando la Junta Promotora del Tren al Valle de Lerma, el reciente cambio de horario introducido en el Servicio Ferroviario de Pasajeros entre Salta y Campo Quijano, a partir del 8 de agosto, resultó exitoso, viajando una considerable mayor cantidad de pasajeros. Esta prestación, operada por la SOFSE, corre por las vías de la línea Belgrano con una dupla de coches motor diésel a la Lerce de Fabricación Nacional. El itinerario incluye las paradas intermedias, Cerrillos y Rosario de Lerma. El Centro Nacional de Desarrollo en Innovación Ferroviaria, CENADIF, está supervisando las condiciones de conservación de los durmientes de madera del corredor a José León Suárez de la línea Mitre, tarea consistente en la toma de muestras, hacer pruebas y analizarlas junto al personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, para verificar así la presencia o ausencia de los diferentes componentes que contribuyen a preservar estas piezas de madera. Mediante estas rigurosas evaluaciones es posible determinar el estado del material mencionado para contribuir a la seguridad y calidad del servicio ferroviario. La firma constructora Induvía prosigue con la obra de renovación de vías en la playa de cargas de Joaquín B. González, en Salta, de la línea Belgrano. Ya concluyó la etapa de armado de la vía tercera y se sigue con las respectivas soldaduras aluminotérmicas de los rieles, además de la colocación de caños y cámaras pluviales entre las vías tercera y cuarta para finalizar con el montaje de esta última. La obra incluye la renovación de las ocho vías de esa playa y el reemplazo de sus aparatos de vía. El Museo Itinerante del Ferrocarril Midland es un proyecto de la Asociación Amigos del Ferrocarril Homónimo que consiste en la realización de un espacio que recorrerá escuelas secundarias, institutos terciarios, universidades y centros culturales, entre otros, para realizar charlas y exhibir banners, videos y fotos del mencionado ferrocarril, difundiendo así su importancia en la historia económica y demografía. El Museo Itinerante se propone, entre otras cosas, hacer conocer su historia entre alumnos y docentes en las escuelas, sus comunidades educativas y contribuir a la puesta en valor del patrimonio local, fomentando investigaciones de los alumnos sobre la presencia ferroviaria en relación con las distintas materias de cada orientación. La inauguración se realizó el pasado viernes 12 de agosto en la Escuela Secundaria Técnica 5 de Libertad, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Esta escuela se encuentra en el mismo sitio en el que otrora se encontraban los inmensos talleres ferroviarios de Libertad y esta muestra recibió la visita de más de 500 estudiantes y 40 docentes. ¿Tienen proyectado, pensado la incorporación de coches motores diésel nacionales o importados en general para los servicios diésel de la línea Mitre? Sí, es un anhelo que tiene esta gerencia y obviamente el equipo de material rodante de la línea en coordinación con el equipo de material rodante de Sobse Central es un anhelo y estamos trabajando muy fuertemente para la incorporación. Sabemos que esos trenes no se fabrican en el país y estamos haciendo todo lo posible con negociaciones con otros gobiernos para la incorporación a través del ministerio y de Sobse para poseerlos tanto en la línea Mitre como en el resto de las líneas de trenes argentinos. Como gerente de la línea Mitre ¿cuáles son tus perspectivas en el corto y mediano plazo? Estamos ya trabajando y es parte de ese plazo poner en funcionamiento correcto y debido el ramal Victoria Capilla del Señor que dentro de poco va a saberlo llegar a San Antonio de Areco como la prueba que hicimos hace muy poquito poner ese ramal en vivo como alguna vez fue se remodelaron un tercio de ese ramal 20 kilómetros 19,8 kilómetros de vía ahora se encuentra en renovación ya empezó otros 8 kilómetros en la zona que une las estaciones Talar con Garín en los próximos meses abrir el segundo frente de obra que tiene que ver con Garín y Mateu ver si todo va bien y a principios de año renovar la última parte que tiene que ver con Cardales y Capilla del Señor llegaremos a casi 100 kilómetros operativos para este hermoso ramal que vive mucha gente y que merecen tener ese tren funcionando plenamente y de la mejor manera posible ¿Cómo está en este momento la obra de renovación de la parrilla de cambios de retiro? Muy avanzada y muy contentos como todos los que nos toca recorrerla es una obra histórica que ya se empieza a ver todavía no está en funcionamiento pero ya el tramo que llega a la autopista ya ingresan con un mejor confort de viaje en un mejor tiempo de viaje por encontrarse renovado ese sector que antes era 5 kilómetros y hoy la velocidad de vía nos permite llegar a 30 falta mucho todavía para terminarla pero ya se empiezan a ver los primeros frutos Muchas gracias Iván A disposición un saludo para toda la audiencia Materfer fábrica de material ferroviario La empresa de ferrocarriles del estado de Chile F avanza para dotar de mayor conectividad y mejor calidad de vida en la región de Valparaíso se está desarrollando el proyecto de extensión del servicio ferroviario desde Limache hacia Quillota La Cruz y la calera de 26 kilómetros de nuevas vías una gran obra de infraestructura que incorpora la construcción de 6 estaciones hasta la calera El proyecto contempla 15 nuevos trenes eléctricos de última generación cómodos seguros y amigables con el medio ambiente también una cochera y centro de mantenimiento Además se instalará el cierre perimetral en toda la vía para mayor seguridad de las personas y el recorrido total tendrá una duración de 28 minutos Se instalarán paneles solares en todas las estaciones y el método constructivo del centro de mantenimiento y cocheras permitirá controlar ruidos y vibraciones tanto en la fase de construcción como en la operación del servicio El tren es la movilidad sustentable que transportará a millones de pasajeros en la región de Valparaíso disminuyendo el tiempo de desplazamiento hacia las comunas desde los centros provinciales con mayor seguridad comodidad y rapidez Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com No te la pierdas RDI una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles Hemos concluido por hoy nuestra tarea pero no se olviden de poner me gusta y suscríbete y suscríbete